Daniel Richardo es nuevo piloto de Alfa Tauri en la Fórmula 1 al confirmarse este martes que sustituirá a Nick Debris a partir del GP de Hungría por bajo rendimiento por parte del piloto holandés y todo lo que implica este movimiento es lo que vamos a detallar en este video para grande premio en español ¡Bienvenidos! El piloto con la sonrisa más grande en la Fórmula 1 hablamos de Daniel Richardo, un piloto muy carismático volverá a las pistas de la Fórmula 1 a partir del próximo GP de Hungría en una suerte de revancha también para él porque se había ido mal de McLaren después de dos temporadas donde había llegado como para liderar el equipo al lado de Lando Norris sin embargo apenas logró una victoria aislada en el GP de Italia de 2021 y nunca pudo mostrar un rendimiento acorde a lo que se esperaba de él en la escudería de walking y se quedó sin asiento para este año pudo tomar el lugar de piloto reserva de Red Bull detrás de Max Verstappen pero ante los malos resultados de Nick Debris en Alfa Tauri equipo B de la escudería de vías energéticas Richardo fue elegido para sustituir al holandés que por otra parte terminó con la paciencia tanto de Helmut Marko como también de la plana mayor de Red Bull y al cabo de 10 competencias no logró sumar ningún punto de Briss y de esta manera quedó afuera de la Fórmula 1 se especulaba que quizás podía llegar compitiendo después del receso de veraniego quizás hasta el GP de Holanda frente a su gente pero Red Bull decidió cortar rápidamente esta cuestión y después del décimo séptimo lugar en el GP de Gran Bretaña y al cabo de malos resultados quizás el único buen desempeño lo tuvo en el GP de Mónaco en el que terminó décimo segundo pero no fue suficiente para poder convencer a la gente de Red Bull de poder continuar como piloto del equipo Debris había llegado como una apuesta después de haber tenido una única carrera con Williams en 2022 una carrera en la que tuvo que suplantar de urgencia Alex Albon que tuvo apendicitis por aquella época y logró un meritorio octavo lugar pero simplemente en Alfa Tauri las cosas no se le dieron a Debris y ahora está afuera de la Fórmula 1 pero por otro lado para Richardo esto es una oportunidad una revancha justamente de volver a ser piloto titular en la Fórmula 1 y después del test de neumáticos que realizó este martes en el circuito de Silverstone Red Bull se terminó por convencer que el australiano era la mejor opción para correr con el segundo auto del Alfa Tauri y al lado del japonés Yuki Tsunoda y bueno, ¿qué es lo que supone este movimiento? de este reemplazo de Richardo que tomara el asiento de Nick Debris en la Fórmula 1 por un lado es una exigencia importante para Alfa Tauri ya que ahora sí va a tener un piloto experimentado un piloto que quizás va a tener la posibilidad de brindarle buenos datos a los ingenieros ver dónde puede mejorar el equipo una de las grandes falencias de Alfa Tauri era la juventud por parte de sus dos pilotos Nebris era un novato como decíamos antes y Yuki Tsunoda va por su tercer año y el primero como líder del equipo después de la salida de Pierre Gasly a fines de 2022 y por otro lado para Richardo también es un importante desafío para dejar atrás ese mal trago esa mala imagen que dejó como piloto de McLaren en donde nunca pudo encontrarle la vuelta al auto de la escudería de Woking y finalmente lo que llevó a que se quedara sin asiento para este 2023 y por otro lado también hay una declaración interesante que habla de Red Bull que lo presta a Alfa Tauri pero que sigue siendo un piloto de Red Bull en este caso como piloto de reserva quizás puede ser un llamado de atención para Sergio Pérez un piloto que había arrancado muy bien el año con dos victorias sin embargo a partir del GP de Mónico se desdibujó lleva cinco carreras sin llegar a la Q3 de clasificación y si bien en algunas carreras pudo remontar quizás lograr algún podio como en el GP de Austria Pérez viene quedando en deuda con su rendimiento sobre todo por la gran demostración de dominio que tiene el RB19 Verstappen lleva seis victorias consecutivas ganó ocho de diez competencias y Pérez sigue sin contarle la vuelta a este auto tan dominador que presenta la Fórmula 1 2023 ahora el GP de Austria será una prueba para todos ellos tanto para Alfa Tauri si puede mejorar para Richardo si puede dejar esa mala imagen y también para Pérez para mirar de reojo cómo será el desempeño del australiano con el nuevo auto como nuevo piloto en este asiento de Alfa Tauri si te gustó este gran contenido dale like deja tu comentario y hacele click a la campanita para no perderte ningún contenido ningún video de grande premio en español un abrazo ¡Gracias!